Al regresar de su gira con Totolamón Pocina, las poderosas melodías de la gaita de Maite llegaron a oídos de Carlos Vives, quien no dudó en invitarla a ensayar con ellos. Estamos buscando la gaita porque habíamos querido en la grabación de los clásicos de la provincia regresársela como al origen de nuestra música y traer las gaitas, los cuisis. Cuando me dicen, bueno, vamos a tocar la gota fría, yo pensé que ya era de una vez el pedacito. No, 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 es que hay que hacer una improvisación acá adelante. Improvisación, Dios mío, madre mía, si yo esta música no la conozco. Palabra más, palabra menos, me fue muy bien, a ellos les gustó y a mí me encantó porque era más chévere que en el mismo disco. Hace una apuesta por la innovación, pienso, con Carlos Vives, por encontrar una persona que se parece a ella, que quiere proponer, que quiere explorar, pero además encuentra en la provincia una familia. Y Maite hace gran parte de esta fusión y de la importancia de esta fusión porque además es la presencia de la mujer dentro de la banda y bueno, es la primera dama de la provincia. Y lo más bonito de este proceso es que cada uno de ellos la han dejado ser, la han dejado llegar a esa intimidad de, mira Maite, esta es la canción y Maite tiene su proceso con su canción. Y hasta que ella no siente lo que le sale desde lo más profundo de su ser, no comienza a crear esas nuevas melodías. A Totó no le gustó para nada compartir a su gaitera con el artista del momento. Para Totó perder a Maite fue un golpe duro, para ella un golpe bajo, para Maite una oportunidad de crecer. No fue fácil tampoco para Maite tomar la decisión, no fue ok, ya gracias, me fui. No, Maite lo pensó, lo consultó con Totó incluso y bueno, te dejo ir, pero no me quedo tan contenta y tan satisfecha con lo que estás haciendo. Hay veces, entendiendo la parte de esos códigos ancestrales, Totó seguramente miraba a Maite como su hija y perder a la gaitera era como perder a su hija. Cuando me llaman donde fue, mire que Totó necesita hablar contigo, entonces yo fui. Ella, tú sabes, muy seria, pero ella muy seria. Mire Maite, usted, por ahí la vimos tocando con Carlos Vives. Yo dije, sí, claro que sí. Pues yo necesito saber que me diga si va a trabajar con Carlos Vives o conmigo. Pero cuando yo llegué a ese otro ensayo con Carlos, Carlos me pregunta, oye, ¿qué fue lo que pasó? Yo dije, no, este, me que a Totó no le gustó que verme tocando por acá con otro grupo. Yo pensó que le iba a quedar mal, pero no, tranquilo, yo no le dije nada más. A ver, ¿cuál fue, qué fue lo que él me dijo? Yo una vez le comenté esto, me dijo, mira, tranquila, este es tu grupo, esta es tu familia, aquí estamos todos.